Música Vengo a decirte bien de mi vida Y ya mañana me voy de aquí Siento dejarte mujer querida Me voy llorando, me voy sin ti Música Aunque me vaya nunca te olvido Pues en mi pecho te llevo yo Mujer de mi alma, si ni lo vivo Te ha de mentir lo correcto Adiós, adiós Adiós, adiós Vengo llorando Adiós, adiós Adiós, adiós Vengo que vencer Mi corazón Siempre supirá Tiene el consuelo que ha de volver Mi corazón Siempre supirá Tiene el consuelo que ha de volver Música Y regresamos para quererte Para adorarte con loca pasión Música Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Por tu querencia Mi corazón Mi corazón Siempre supirá Tiene el consuelo que ha de volver Mi corazón Siempre supirá Tiene el consuelo que ha de volver Música